Vengan chicos, vengan chicas a bailar Todo el mundo viene ahora sin pensar Esto es muy fácil lo que hacemos aquí Esta es la dienca que se baila así Izquierda, izquierda, derecha, derecha, adelante, detrás Un, dos, tres Izquierda, izquierda, derecha, derecha, adelante, detrás Un, dos, tres Con las piernas marcaremos el compás Bailaremos sin descanso siempre más Y no hace falta comprender la música Adelante y detrás y venga ya Izquierda, izquierda, derecha, derecha, adelante, detrás Un, dos, tres Izquierda, izquierda, derecha, derecha, adelante, detrás Un, dos, tres Aquí se baila la llenca Aquí se baila la llenca Ay, qué fácil es la llenca Mira, acá se baila la llenca Mira qué bien va la llenca Y qué gracia es la llenca Izquierda, izquierda, derecha, derecha, adelante, detrás Un, dos, tres, izquierda, izquierda, derecha, derecha, adelante, detrás Un, dos, tres Inquierda, izquierda, derecha, derecha, adelante, detrás Un, dos, tres, izquierda, izquierda, derecha, derecha, adelante, detrás Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres